A pesar de que tendrá una intensa preparación el próximo año para regresar al nivel que la tuvo por mucho tiempo al frente de la clasificación de la LPGAM, a Loreno Ochoa no le quita el sueño participar en unos Juegos Olímpicos. De hecho, no tiene la intención de asistir a Río 2016 en representación de México, pero no descarta que sea el coach del representativo nacional. El torneo Loreno Ochoa Invitational ya no se desarrollará en Guadalajara como fue en las primeras ediciones. Tendrá como escenario el Club de Golf México en la capital mexicana y quedará a puntos para el ranking mundial. Pulsando el deporte, en específico a todas las golfistas que tengan la posibilidad de jugar y de representar a México en las Olimpiadas, para que participen en mi torneo, puedan ganar puntos, sean ellas ya que estén dentro del ranking, que sean las jugadoras que puedan representar a México, se preparen y puedan ellas mismas representar a México en las Olimpiadas.